Gracias a ustedes por estar en este espacio compartiendo unas reflexiones acerca de algo que nos concierne a todos, que es la educación. En principio soy estudiante aún de esta universidad, como dice la profesora Juliana, sustenté mi tesis y estoy esperando la graduación que creo que es la última semana de marzo. Entonces esta es una propuesta que nace en el grupo de investigación discursos, contextos y alteridades, donde estamos muy interesados en proponer apuestas pedagógicas que tengan que ver con el reconocimiento de los otros, de los otros diferentes y de los otros vistos como una construcción histórica de la cual se ha hecho presa de muchos estigmas y de muchos discursos discriminatorios. Entonces en principio esta propuesta, mi tesis de maestría, pues nace en una agrupación que es una orquesta sinfónica juvenil, la cual hace parte del colegio Manuelita Sáenz y está conformada por 27 estudiantes. La orquesta sinfónica Manuelita Sáenz funciona desde el año 2012. En principio como mi campo de acción, como los estudiantes con quienes yo tengo una relación de proximidad y que compartimos una sustancia muy bella que podríamos denominar el arte. Entonces es mi campo, es mi lugar de experimentación, es mi lugar de reflexión pedagógica y es allí donde surge esta apuesta pedagógica de resignificar algunos géneros musicales que han sido presas también de discursos discriminatorios. Resignificando también los discursos discriminatorios que recaen sobre las personas que se identifican con este tipo de géneros musicales. Entonces, pues es como la presentación y como el contexto para ubicarnos en el lugar de donde emerge esta propuesta pedagógica. Bueno, antes de pensar este encuentro como un seminario, como una ponencia, bueno, yo quiero entenderlo con otro sentido y es más un sentido de encuentro, un sentido de reflexión y un sentido de discusión en el cual podamos aprender y podamos construir estando juntos. He pensado esta charla en cuatro momentos. Un primer momento para contarles grosso modo cómo se fundamentó metodológicamente esta propuesta, cuáles fueron sus procesos, cuáles fueron sus hallazgos, hablar de cómo se dieron las cosas en el contexto escolar, para que ustedes se hagan una idea de cómo veo la educación a partir de este experimento que he realizado con la Orquesta Sinfónica del Colegio. Pretendo invitarlos a un segundo momento en el cual podamos discutir acerca de esa experiencia, un poco desde sus sentires, un poco desde sus inquietudes y un poco también esperando como una retroalimentación, entendiendo que este es un proceso pedagógico que no termina acá, que lleva unos tres años estándose pero que merece aún reflexionarse mucho más tiempo. Quiero motivar un tercer momento para escuchar el producto artístico resultado de este ejercicio de investigación que se compone de una suite escolar, que tiene cuatro movimientos basados en algunas características musicales de ciertos géneros que ya vamos a conversar. Y un cuarto momento para reflexionar acerca de todo este encuentro tan productivo, tanto para mí como estoy seguro que para ustedes. Entonces quisiera como justificar este encuentro a partir de esos cuatro momentos. les agradezco nuevamente por invitarme a este espacio, que es grato para mí porque me permite también socializar y me permite también hacer de mi experiencia pedagógica un viaje que me construye y me fortalece también como docente y como investigador. Bueno, pues quisiera invitarlos en este momento a que me contaran también un poquito quiénes son ustedes, de pronto qué perspectivas también antes de esto tienen acerca de géneros musicales como el reggaetón, como el heavy metal, como el rap y como el reggae. A veces los escuchamos, a veces nos gusta, a veces pensamos ciertas cosas de las personas que los escuchen. En nuestro caso particular, si tenemos hijos, también hay como una forma de resistencia frente a que ellos escuchen ciertos géneros musicales, porque están instalados desde una perspectiva comercial y desde una perspectiva de un lenguaje que va en contravía de ciertas normas que establecemos nosotros a nivel del hogar. Entonces, un poquito como que me cuenten quiénes son y qué pensamos acerca de estos géneros musicales. En particular, me gusta mucho el reggae, me conecto como con el ritmo y la melodía. Me gusta bailar reggae. Frente al rap, he tenido en mi juventud, tuve experiencias como cercanas y le tengo mucho respeto y lo valido demasiado porque creo que sobre todo aquí en Colombia, en Bogotá, el rap ha logrado transformar a través de sus letras y contar historias de contextos importantes. Me parece que tienen un discurso importante que contar. Frente al heavy metal, no soy tan cercana. Me gusta el rock, pero tanto el heavy metal no. Y de esos cuatro géneros, sí, siento que el reggaeton es el que me siento como más distante. No me gustan las letras de las menciones. Creo que hay cierto discurso hacia la mujer que no comparto, pero como decía en esta semana en una de mis clases, también podría ser un pecado oculto porque no falta que a veces ciertos ritmos me atraen. No me gusta mucho el contenido y me parece que es supremamente comercial. Los estereotipos me parece que a nivel cultural, bueno, no quiero ser respetuoso, pero a veces lo relacionas un poco como con el miedo, como con la cosa fácil, como con la cosa suelta, pero de lo mismo, de un poco el concepto que yo decía desde la poca experiencia de que he escuchado el reggaeton. No, pero creo que a nivel musical, desde lo rítmico, es muy llamativo. O sea, como que invita, incontentemente invita mucho a bailar. No sé, ustedes, cuéntenme a ver la mente. ¿A qué más invita? O si, no sé si otros géneros también tienen que, o sea, la pregunta es necesariamente No, 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 no está cerrado. Sí. Yo soy de la persona, mi nombre es Ana María. En cuanto a mi acercamiento con la música, pues a mí no gusta mucho la música, pero en el sentido de lo que diga la canción, de cómo me haga sentir, soy más como en ese sentido, yo puedo estar escuchando desde reggaeton hasta rap, hasta el heavy metal no lo escucho casi, puedo estar escuchando música en inglés, en portugués, escucho K-pop, soy bien amante del K-pop, entonces, pero para mí lo más importante es la cuestión. El K-pop es la música pop en el idioma coreano. No, no, o sea… No, sí, o sea, sí manejo ciertas palabras en coreano y de hecho estoy intentando aprender el coreano, pero a lo que me voy es como, no tengo límites en la música, aunque no me gusta pues como la música ranchera, esas músicas así como de… sí, esas músicas… No, 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 intento no ir a respetar porque realmente no es de mi agrado, pero no me desagrada tampoco, solo no por mi interés propio no lo busco. Considero que la música tiene… considero que la música tiene que hacerlo sentir bien a uno y por lo menos yo escucho reggaeton, pero si el reggaeton no me hace sentir bien, no lo escucho, así miro la música yo y me gusta mucho y todo, pero si una canción no me llama la atención, sencillamente no, aunque sí comparto lo de que el reggaeton tenga ciertos discursos bastante ofensivos hacia la mujer, aunque también acepto que me he divertido mucho bailando ciertas canciones, como cualquier otra persona de mi edad. Buenas noches a todos. Bueno, yo escucho de todo, pero pues mi… hacia la música es el reggaeton, porque no es por el contenido de la letra, me gusta más como el ritmo de las canciones y pues no es por defender el género, pero no todos los reggaetoneros cantan, perrean, o sea, hay una letra muy bonita, o sea, si tú te pones a escuchar la canción no es dejar por debajear a una mujer, no es una canción que trae significado, entonces como que no todas son de este tipo. Yo no canto, no, no, hay varias canciones. Además, tampoco creo que sea una forma facilista de adquirir fama o de ganar dinero, porque sigo a bastantes artistas de este género y sé que la han luchado para llegar donde están, los reggaetoneros. Entonces, creo que, o sea, no es por decir que el género reggaeton es lo peor, pero pues sí hay que como… creo que cuando uno sigue algo y le gusta algo, tiene que defenderlo. Entonces, pues nada, escucho de todo, no escucho mucho música en inglés, porque no la entiendo, entonces como que no. Pero sí me gustan algunas. La ranchera me fascina, cuando uno va a tomar, escucha ranchera. Entonces, pues nada. De resto, nada, pues me gusta la música, me gusta bailar, me gusta la música. Buenas tardes, casi noches. A mí me gusta mucho la música, soy digamos un poco variedita, me doy como la posibilidad de escuchar y de conocer un poco más de los diferentes géneros. Tal vez no me he casado con ninguno así propiamente, pero digamos que lo que dice mi compañera Paola es muy cierto. Hay algunas canciones de reggaeton que no son ofensivas y traen como algo como una reflexión. No, no voy a cantar, no voy a decir cualquier canción, no. Sin embargo, siento que la música para mí, o sea, yo estoy estudiando y para hacer un trabajo yo tengo que poner música. La música a mí me conecta, me relaja, me… o sea, no sé, hay personas que no logran como… Por ejemplo, a mí mi mamá me dice, ¿cómo usted puede leer y estar escuchando música? Yo no sé, entiendo, comprendo. Tanto de bailarla, pues sí, hay canciones como que uno… como que lo mueven un poco, pero sí siento que la música es una buena estrategia, tanto a nivel pedagógico en el aula o incluso a nivel terapéutico para desarrollar o fortalecer muchas habilidades o capacidades de los sujetos. No necesariamente tienen que ser con discapacidad, sino pues cualquier… incluso yo siento que la música, sobre todo este género del rap, en poblaciones vulnerables, siento que hace como un clic, no sé, pero algunos chicos se sienten como… identificados con algunas de las letras y en este género siento que hay mucha… como muchos discursos, tanto políticos, sociales y hay mucha… ¿cómo se dice? Sí, o sea uno se siente a veces como identificado con algunas de las cosas que dicen y también como discursos sociales que a uno lo llegan a impactar y llegan a movilizar más a sociedades enteras. Buenas tardes, hola a todos. Pues respondiendo a la pregunta, pues yo creo que la música es algo esencial en el ser humano, porque nos mueve, ¿no? Nos hace sentir. Entonces yo creo que eso es un factor grandísimo que, como ahorita se lo comentaba mi amiga, digamos, puede ser una herramienta pedagógica muy importante para llamar la atención, para generar en el sujeto unos cambios diferentes cuando no tenemos una comunicación como tal. Pienso que a mí la música, como lo decía Paola, a mí también me parece que escucho reggaetón y también creo que hay reggaetones que no están atentando contra nada, pues depende como se quiera ver. Y pues escucho así toda clase de música y yo creo que la música es algo muy importante para el ser humano, porque logra muchas cosas. Y qué más poder, ¿no? Me gusta mucho la música y de verdad es algo que me relaja. Y como le decía a mi otra compañera, también cuando es mi aprendizaje, también se me facilita leer o hacer otras cosas escuchando música. Buenas tardes, qué pena llegar tarde y no escuchar bien la pregunta, pero nos pareció, nos pareció así hablar por mis compañías. Bueno, me pareció curioso que se está hablando sobre la música. He escuchado varias opiniones, es esenciales, es indispensable, pero pues probablemente hayan, ¿cómo es que es? ¿Hayan? ¿Hayan? ¿Hayan o hayan? Hayan. Sí, hayan. Hayan, gracias. Hayan personas y cuando dice uno se quiere involucrar, ¿hayamos? ¿Habemos? Hay conmigo. Hay conmigo, gracias. Es que estoy entrenando, qué pena. Hay conmigo, de pronto personas que la música no sea como una fluente especial. Me gusta escuchar a capela. Yo sé que no es una música muy conocida, pero me gusta mucho la capela. Me parece muy agradable escuchar solamente las voces. Igual también me gusta mucho instrumental, de todo, bueno, en fin, música clásica, pero que yo diga, oh, no es mi afín la música y todo el tiempo la música y así, no. Entonces, pues, por eso decía, muchas de las ideas con mis compañeros no es igual, no tenemos la misma experiencia con la música, no todos tenemos, tengo cercanía, mi familia es compositora de música llanera, folclórica, bueno, en fin. Sí, más acercamiento a Contoto de la Mamposina, bueno, en fin, pero igual, no. La música, no sé, ahí ya sería de voces, como la capela, que es de mi agrado, pero la música en sí que sea, pues no lo es. Pero, pues, creo que la pregunta de discusión era otra, entonces… ¿no? Era esa. Ah, listo. Bueno, pues, respecto al tema, considero que la música es identidad, es cultura, es denuncia, y digamos que son temas bien importantes y digamos que me parece interesante en la medida en que, pues, uno logra, ¿no?, identificarse a veces con un género, pero me parece que uno debería llevarlo a un segundo paso, ¿no?, entonces también de pronto estar informado y conocer más a fondo, investigar un poquito más de la música. En mi caso, me gusta la música instrumental. Bueno, yo solo quiero decir algo que creo que es muy puntual, y la música es generacional, y lógicamente es contexto, como lo dijo Grey, es cultural, y se desarrolla de acuerdo a lo que esté sucediendo en la actualidad. Así como podemos escuchar música de piano e instrumental, música clásica, ópera, zarzuela, pues también porque nos hemos, de pronto, criado en esos contextos y en ese contexto de la música y del gusto por la música, ¿no? Entonces, yo sí pensaría que todo varía. Igual, todos hemos salido a rumbear, yo creo, alguna vez en la vida. ¿Nunca? Yo te invito, Milady, no te preocupes. Pero hay momentos en que uno necesita escuchar una música determinada para concentrarse, como algunas utilizan, yo conozco estudiantes que escuchan metal para poderse concentrar. Así, eso va dentro de cada uno de nosotros. Bueno, muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, pues yo también me uno como a esa participación de otro lado, de estar del otro lugar también. Un poco mi historia personal y esta investigación también nace con un propósito, con un propósito de entender a los otros, no por la música que escuchen, sino por unas personas que hay, por unos sujetos que hay y por unos sentires que hay, que van, obviamente, más allá de la música que escuchen. Desde mi experiencia personal, puedo contarles que tengo un hijo que tiene 13 años y estudia violín desde los cuatro años en el Conservatorio de la Universidad Nacional. Siempre quise que fuera un violinista clásico. Toda su educación estuvo enfatizada en ese objetivo, pero también debo decir que soy de provincia donde se escucha mucha música mexicana, muchos corridos, donde se va al río, al asado, donde se va a jugar tejo y el niño se cría también como en este contexto. Entonces, él estudia música clásica, pero le encanta Antonio Aguilar, le encanta Pedrito Infante, le encanta Vicente Fernández, le fascina y se la pasa cantando. Debo decirle, Santiago, hay que estudiar una obra de violín, pero no debo decirle, debe practicar las canciones de Pedro Infante porque es lo que quiere hacer todo el tiempo. Entonces, parte de eso que sucede también, en mi caso particular, en mi hogar, que se vuelve también como un centro donde yo lo puedo pensar de manera pedagógica, es entender a los otros y a su forma de relacionarse con la música como una forma de libertad también, como un asunto de cada quien, precisamente porque es una manifestación artística y es un sentir que se puede experienciar únicamente desde esa vivencia personal de cada sujeto y es una apuesta política también de cada quien, actuar en defensa de algo que le genera ciertos placeres. Entonces, bueno, ahora sí voy a presentarles la propuesta que se llama Creación Musical, Identidad y Diferencia. Para las personas que llegaron un poco luego, quiero que… no quería decir esa palabra. Quiero presentarles a los estudiantes, esto es una imagen de los estudiantes de la Orquesta Sinfónica Manuelita Sáenz, es un colegio distrital donde yo trabajo como profesor de música. Estaban entre 27 y 30 estudiantes de grado sexto a once. Allí vienen unos estudiantes, practican en sus horas de descanso, ellos no tienen muchos instrumentos musicales en sus casas, únicamente tienen contacto con estos instrumentos en los descansos y en los ensayos de la orquesta. Muchos estudiantes no permanecen tanto tiempo y no hacen unos procesos muy largos, de manera que cada año hay que recomenzar como un proceso nuevo y arrancar a veces desde un principio muy básico de la música. Entonces es la Orquesta Sinfónica, yo ingreso a la maestría, es el grupo que tengo más contacto, que tengo más cercano para convertirlo también en un objeto de investigación, si se puede decir. Y esto quizá nos sirve también para ver cómo podemos hacer de la praxis pedagógica una experiencia investigativa que genere ciertas reflexiones. Entonces, debo convertir mi trabajo con la orquesta sinfónica, por efectos de una situación académica de mi vinculación en la maestría de la UPN, maestría en educación, en un problema. Reconocer que allí existen ciertos problemas y esto es el principio para poder construir un ejercicio de investigación. Entonces, ¿cuál es el problema que yo noto que tiene que ver un poco con lo que hemos hablado? Entonces, yo noto un problema que tiene que ver con tres escenarios. Un primer escenario es que hay algunas músicas que se han posicionado sobre otras. Algunas músicas, algunos géneros musicales gozan de ciertos privilegios y otros géneros musicales gozan de ciertos prejuicios o de ciertos estigmas. Entonces, esto ya no crea una mirada de la música horizontal, sino una mirada que ya empieza como a discriminar a raíz de los géneros musicales y a raíz de esa clasificación que se ha dado de la música desde su configuración histórica, que ya vamos a hablar un poquito de los procesos de colonización de América, donde vienen los evangelistas, donde viene también una música que hace tensión con las prácticas musicales que tenían los pobladores nativos. Entonces, esta superioridad de unos géneros musicales sobre otros se ha establecido también entre unos sujetos y otros, los que se identifican con ciertos géneros musicales que gozan de alguna connotación mejor definida, estos sujetos se posicionan también en una relación de verticalidad sobre otros, sobre la música popular, sobre la música que se hace para divertir, sobre la música que se hace para rumbear. Y este problema también tiene que ver con que muchos de los currículos nacionales musicales están justificados a partir de unas propuestas pedagógicas que tienen que ver con formas musicales de la Escuela Clásica Europea, lo que ha dejado también invalidados otros géneros musicales y esto se puede ver también en dejar invalidados a los sujetos que se identifican con ciertos géneros musicales. Entonces, digamos que esos tres elementos problemáticos que yo noto en los estudiantes de la Orquesta Sinfónica y que los puedo notar también en sí mismo, me llevan a formular una pregunta y es que tiene que ver como pedagogo, como profesor de música, cómo me puedo pensar ese problema y cómo de alguna manera puedo contribuir a que ese problema tenga un ligero giro, reconociendo también que hay que equiparar un poco como esas diferencias. Y la pregunta de investigación que me planteo es entonces, ¿cómo a partir de una experiencia de creación musical colectiva que problematiza el canon musical eurocéntrico para introducir algunos géneros musicales que escuchan los estudiantes en el repertorio de una orquesta sinfónica juvenil escolar? Es posible configurar una propuesta pedagógica otra. Una propuesta pedagógica que tenga en cuenta los intereses y que tenga en cuenta la cotidianidad de los estudiantes. Una propuesta pedagógica que esté más conectada con el sentido que con la constitución de ciertos estándares académicos como normales, que también van dejando otros estándares como anormales. Para ello debo plantear también un objetivo general, que es configurar una propuesta pedagógica a otra a partir de una experiencia de creación musical colectiva que problematiza el canon musical eurocéntrico para introducir algunos géneros musicales que escuchan los estudiantes en el repertorio de una orquesta sinfónica juvenil escolar. Debo plantear unos objetivos específicos que básicamente tienen que ver con promover la participación de los estudiantes como actores primordiales del ejercicio investigativo creativo y la sistematización de experiencias. Construir e intercambiar conocimientos entre los diferentes actores de la investigación para que desde esa experiencia se generen posibilidades de entender lo que allí sucede y así mismo poder mejorarlo. Y experimentar una forma de ejecución de los instrumentos musicales que permita su exploración y uso diferente. Bueno, entonces, buscando un acercamiento, buscando un enfoque más detallado del problema yo identifico que los estudiantes tienen unas formas de agrupamiento también alrededor de esos géneros musicales que no es una situación que ocurre en la orquesta sinfónica sino que ocurre en muchos escenarios. Los reguetoneros adquieren ciertos vestuarios, adquieren una forma de afiliarse al género musical y no es que ellos pretendan ponerse de acuerdo en algunos valores sino es que ellos se pueden identificar también como grupo y reconocerse como grupo por medio de estos valores. Aquí ya empezamos a pensar como en una identidad que se establece desde la configuración de ciertos grupos que se da también alrededor del reggae, alrededor del heavy metal y alrededor del rap. Entonces, en el contexto de la orquesta sinfónica ya noto que los estudiantes se identifican con ciertos géneros musicales y también que estigmatizan los géneros musicales con que ellos no se identifican. Antes de hablar de identidad yo hablo de identificación, de identificarse con algo exterior, con un género musical porque la identidad suena como una entidad cerrada, que no es plural, que no es diversa, que no se puede leer desde una perspectiva plural. Para ahondar en este problema de las identidades que se construyen alrededor de los géneros musicales, bueno, ha diseñado un estado del arte que básicamente asume con importancia tres tesis de maestría y de doctorado, una que se llama Sonoridades de Frontera, una propuesta, otra por la educación musical en la UPN, que no sé si la conocen, se llama Circovid y es de un profesor Alfredo y él hace de la agrupación institucional de la pedagógica una sistematización de experiencias, que busca también formular propuestas pedagógicas otras. Otra tesis que se llama Construcción de identidades juveniles en el Bajo Suma Paz y la nación imaginada de los Latin Kings. Ya el marco teórico está interesado en establecer y en indagar acerca de las nociones centrales, las nociones que se convierten en la columna vertebral de la investigación, que son quienes me permiten entender ese problema de investigación desde sus antecedentes históricos para dar cuenta también de un estudio, de una revisión, que se ha hecho no solo desde un campo, no solo desde el campo musical, sino desde el campo, desde las humanidades, desde las ciencias sociales, por entender también este fenómeno, no únicamente con una perspectiva musical que a veces puede ser limitada también y puede atender otras problemáticas de las cuales las disciplinas afiliadas a las ciencias sociales sí pueden dar cuenta. Entonces, me he interesado por conocer acerca de la identidad. La identidad la he estudiado desde el sociólogo jamaiquino Stuart Hall y desde un musicólogo americano, Simon Fritsch, que entienden las identidades no como escenarios ni como entidades cerradas, sino como procesos en constante devenir, en construcción. Un poco lo que dice la maestra, que cambian, que se organizan de acuerdo a cada contexto, que obedecen a ciertas situaciones históricas y que se configuran de acuerdo también a sus movimientos. Entonces, de esta manera la identidad no se puede ver como una organización que se describe desde fuera y que se lee como los reguetoneros, los raperos, como los metaleros, como si todos fuesen una sola cosa. Esto es problemático entender la identidad como se entendió en la colonia, porque es desatender también las pluralidades que emergen en estas construcciones identitarias. Es entender una identidad plural, es entender que no todos los raperos son bandoleros y grafiteros en el mal sentido de la palabra grafitero, que no todas las reguetoneras bailan de esta manera y que no todo el reguetón habla acerca de la mujer desde este lenguaje, que no todas las personas que se identifican con el reggae son marihuaneros y que no todas las personas que se identifican con el heavy metal son satánicos, son agresivos, se visten de negro y etcétera, ese tipo de estigmas que reducen también como esa alteridad, como ese sentido de otro que debe reconocerse, en parte desde una mirada altruista y desde una mirada no vertical, sino desde una mirada que reconozca que ese otro es equivalente también a ese sí mismo. Entender la identidad así me ayuda a mejorar también como mis concepciones acerca de los otros, yo sufro mucho, sufrí mucho también y me cuesta mucho entender como las asociaciones y los estigmas caen tan fuertes sobre los muchachos, sobre los jóvenes que se identifican con el reggae y esto viene también desde la casa, ya si escucha heavy metal en la sistematización de experiencia los estudiantes me muestran en sus diarios de campo que cuando van al concierto entonces la mamá le dice que si va a hacerle reverencia al diablo, que quite esa música, quede de satánicos y entonces estas formas de discriminación que se dan a raíz de los géneros musicales merecen también reflexionarse pedagógicamente, más allá de establecer como que se deba cambiar ciertas maneras de pensar, establecer que la música nos permite reflexionar acerca de ciertas cosas y que puede, antes de criticar estas formas de construcciones identitarias alrededor de ciertos géneros musicales, antes lo que queremos es generar una reflexión que puede mejorar un poco esa alteridad que somos y que nos hace ser. También trabajé la noción de la diferencia, la estudié básicamente desde Carlos Esclíar y desde Gilles Deleuze, que dicen que las diferencias obedecen a construcciones que se han hecho de los otros, en las cuales en la mayoría de los casos se les ha estigmatizado, se les ha tildado de anormales, se les ha tildado de indeseables y que esa diferencia vista desde esa, desde esa mirada única, desde esa mirada limitada no permite verdaderamente la esencia de una diferencia, no permite ver esa diferencia en sí misma y ver la diferencia en sí misma, es entenderla como una noción que no está dada y que no está determinada completamente, sino que al igual de la identidad está en construcción y está en permanente cambio. Los diferentes deben salir de esa caverna y dejar de ser un monstruo, dice Gilles Deleuze. También trabajé un libro que se llama Los Anormales de Michel Foucault, por entender también cómo históricamente se ha definido esa diferencia. Foucault reconoce tres figuras que constituyen el ámbito de la anomalía y el ámbito de la diferencia, los anormales y son el individuo a corregir, el niño masturbador… y espérenme un segundito, busco la otra porque con tanta información… ¿Y qué más? Gracias, gracias. Y el primero el monstruo humano, estaba de primeras y yo buscándolo adelante, el monstruo humano, el individuo a corregir y el niño masturbador, entonces el monstruo humano es este individuo que viola dos legislaciones, por si se puede decir así, que viola la ley de la naturaleza y la ley jurídica, esta persona que se aleja del marco legal, que no es como los demás, que no es como los demás en términos de sociabilidad y que no es como los demás también en términos de su cuerpo físico, que tiene alguna normalidad y que por esta normalidad es leído con ciertas limitaciones y con ciertas estigmatizaciones. El individuo a corregir es el individuo que no se adapta a los sistemas escolares y por no adaptarse a los sistemas escolares, él plantea una noción que se llama dispositivo, que el dispositivo tiene que ver con colocar muchas instituciones alrededor y colocar en el centro el incorregible, el individuo incorregible expresa de este engranaje que se da entre instituciones como la familia, la escuela, el Estado, que todas funcionan de manera diferente pero tienen que ver también con alienar y con someter y con enderezar a ese individuo incorregible y el niño masturbador que es la tercera figura del ámbito de la anomalía de Michel Foucault, que él tiene un escenario un poco más reducido, el escenario del niño masturbador es su cuarto, es su dormitorio, es su cama, entonces él no es presa de este dispositivo que se teje desde las instituciones sociales que coaccionan sobre el individuo incorregible, sino que es presa de una especie de colonialidad del ser, perdón. No lo podemos alienar y no lo podemos controlar desde las instituciones pero inventamos una forma de alienarlo desde el ser, un poco, no sé si pasaba en algunos de los casos, que estaba pequeño y su mamá le decía usted no puede hacer esto, usted no puede hacer aquello porque así que yo no lo vea si usted debajo de su cama hay alguien que lo va a ver, entonces se puede ver como ese dispositivo coacciona no desde las instituciones sino desde una forma de colonizar al ser. Bueno, esas son las nociones que básicamente yo trabajo por entender este problema de las agrupaciones acerca de los genes musicales y para ello debo diseñar una ruta metodológica que se basa en tomar elementos de dos métodos y es un método de investigación-creación y es un método de sistematización de experiencia, la investigación-creación, la tomé desde una profesora de la Universidad Distrital que entiende como la experimentación del sujeto investigador o artista con elementos del arte que llevan al resultado de una obra de arte que se constituye como objeto de investigación y puede ser observada, puede ser analizada y puede generar cierto tipo de reflexiones y la sistematización de experiencias es el método que me permite organizar esos procesos que se dan acerca del trabajo musical y del trabajo como artista y docente, analizarlo, ordenarlo e interpretarlo para llegar a unos hallazgos que los vamos a ver al final. En la sistematización de experiencias yo tuve en cuenta cuatro momentos básicamente, entonces tengo los estudiantes de la orquesta sinfónica pero no sabemos esta propuesta pedagógica, no sabemos cómo enfocar esta propuesta pedagógica alrededor de qué géneros, entonces para definir qué géneros vamos a trabajar es necesario hacer una encuesta que arroja como resultado que los géneros más escuchados en el Colegio Manuelita Sáenz son en orden de mayor a menor importancia el reggaetón, el rap, el heavy metal y el reggae, así definimos que estos son los géneros musicales que vamos a crear, luego vamos a un segundo momento que es la creación de ese producto artístico musical, para crear ese producto artístico musical fueron necesarios tres conversatorios y 56 talleres, los tres conversatorios estuvieron enfocados a trabajar aspectos como la raza, aspectos como las formas de educación musical que se dieron en los procesos de colonización de América y los 56 talleres tuvieron que ver con el trabajo de creación musical colectiva, con la invención de estos géneros musicales, entonces aquí es importante reconocer también como ese antecedente histórico y es de dónde aparece esa clasificación de la música, por qué una se posiciona de esta manera y por qué la otra se configura de esta otra, entonces al estudiar algunos autores de coloniales me doy cuenta que con los procesos de colonización de América vienen los jesuitas a colonizar también en términos del ser a los pobladores nativos y a colonializar en términos del saber, entonces ellos tienen unos saberes que están validados y que están legitimados por instituciones tan importantes como la iglesia y como el Estado, entonces de alguna manera compositores que pertenecían a la aristocracia como Mozart, como Bach, las iglesias recordemos antes que eran centros también de enseñanza, la iglesia era donde se enseñaba la música, entonces la iglesia como institución poderosa del Estado convoca a los compositores de las clases notables a que componga cierto tipo de obras que por nacer en la iglesia adquieren ese sentido de divinidad y ese sentido de religiosidad que no tiene la música de los juglares, no era que no existiera música popular en la época, sí existía música popular y los juglares lo combinaban con malabares, lo combinaban con poesía, lo combinaban con juego, pero de alguna manera esta música primera de la escuela clásica y de los compositores afiliados a la iglesia adquirió como ese atributo, yo de alguna manera llego a cuestionar en algún momento del efecto Mozart, no sé hasta donde cierto tipo de música pueda configurar un sistema tan complejo como es el cerebro humano y por qué otra música no lo puede hacer, las investigaciones que hay de Rodolfo Ginás únicamente llegan hasta reconocer ciertos lugares del cerebro que se activan cuando se escucha música, pero no llegan a reconocer de qué manera se activan o cómo son los procesos de plasticidad y de conexión entre las neuronas, pero entonces ya pienso yo que la música como goza de este atributo de religiosidad también empieza a posicionarse sobre otras músicas, lo cual invalida también a los sujetos que se identifican, que se han identificado históricamente con las músicas populares, no es que los pobladores nativos no tuvieran prácticas musicales ni tuvieran instrumentos, hay un investigador colombiano, Egberto Bermúdez, que trabaja en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional, que ha estudiado el tema y reconoce que 13 mil años antes existían instrumentos musicales y uno pensaría si existían instrumentos musicales también existían prácticas musicales, lo cual hace pensar en cómo y bajo qué forma fueron silenciados tanto estos instrumentos como las prácticas musicales que se tejían alrededor. Es necesario luego reconstruir la experiencia, como rescatar todo ese proceso pedagógico que se dio durante tanto tiempo y esta es la invitación también como a reflexionar acerca de lo que hacemos, a veces el hacer queda tan solo cuando no tiene una reflexión y no tiene una sistematización que lo respalde, que queda como un evento aislado, de alguna manera sistematizar si permite como rescatar, permite como repensar, permite como volver a esos eventos que son tan importantes si tomamos ciertas distancias para mirar con otros enfoques. Todo este proceso lo sistematizamos, de los estudiantes de la orquesta siete participaron en la construcción de unos relatos que dan cuenta de la manera como fue vivida esa experiencia desde la voz de cada estudiante, pero entonces hacer una sistematización de experiencias desde siete relatos que tiene una extensión de cuatro o cinco páginas de información de corte cualitativo, la mayoría de las veces es muy difícil, entonces era necesario depurar esa información y concentrarnos en unos elementos que se consideraron reiterativos en esos relatos, centralizar esa información alrededor de unos microelementos que nos permitan hacer una investigación no tan macro sino más delimitada, más particular y que pueda profundizar acerca de los elementos que nos interesan. Llegamos a un cuarto momento que ya es la construcción del producto final, la suite es una forma musical de la escuela clásica también que combina varias piezas, varias danzas, la fuga, el minué, el burré, la zarabanda, todas aunque son piezas aparte, hacen parte de una gran construcción que se llama suite. Entonces mi propuesta, yo quiero enmarcarla un poco en una perspectiva de colonial, pero también tiene algunas críticas, como una perspectiva que quiere decolonizar ciertas formas de la escuela clásica se hace con una orquesta sinfónica que es un formato eurocéntrico sin lugar a dudas y lo que quiero decir es que no quiero tener una mirada colonial sino una mirada decolonial que también permita reconocer esas otras formas musicales y no invalidarlas sino como posibilidad para construir otras formas de acercamiento a la música y otras formas de reflexión al respecto. Entonces, luego de la construcción de los siete relatos, identificamos unos puntos en común que yo los llamé tópicos recurrentes de acuerdo a dos autores que trabajé para la sistematización de experiencias, que si a alguien le interesa ahora voy a mostrar una bibliografía un poco para que vean los textos que yo consulté. Lo que encuentro yo en esos, van a ser sistematización de experiencias, que se miran y oigan. ¿Te invitamos el 25 de mayo a que las escuchen? Claro que sí, es muy grato. ¿Porque es de otra vida? Súper, claro que sí, estaré. Entonces, teniendo esos siete textos y filtrando la información, llegamos a encontrar que los estudiantes en común piensan que hay inconformidad por los géneros musicales escogidos para el proceso de creación. De alguna manera, el estudiante que se identifica con el reggae no quiere que en la orquesta sinfónica se haga reggaetón, lo que muestra que sí hay algunos estigmas y lo que justifica un poco la validez de propuestas pedagógicas otras. Propuestas pedagógicas como estas que pretenden plantear la educación con otra mirada. También tenemos como punto en común el prejuicio frente a los géneros escogidos por lo que pueden pensar los demás. Si los estudiantes reconocen que si van a tocar en una orquesta sinfónica géneros musicales como el reggae, un poco que oso, un poco que boleta, ¿qué van a decir los otros de nosotros? Lo que muestra en ese tercer punto es el prejuicio frente a las personas también que se identifican con los géneros musicales que estamos mencionando. Identificamos también como punto en común que hay estigmatización y que los estudiantes en algún momento han vivido esas formas de estigmatización debido a la música que escuchan, que ellos lo muestran también en sus diarios de campo. Hay estigmatización desde la casa, desde el colegio, desde la sociedad. Los chicos también lograron cambiar un poco la forma de pensar y la forma de reconocer a los estudiantes que se identifican con los géneros musicales. Después de este proceso, que solamente con música no sería muy disiente, porque la orquesta antes de la maestría en educación solamente se dedicaba a montar repertorio. Pero sí es interesante como coger las disciplinas y darles un leve cambio y permitirles otra mirada y permitirles sistematizarlas para cambiar también y para replantear esas prácticas pedagógicas que se quedan en sí mismas cuando únicamente el profesor de matemáticas se dedica a enseñar matemáticas. Y otro punto en común es que la propuesta les aportó en términos personales a los estudiantes y que fue una construcción también colectiva, que los estudiantes sienten que cada quien contribuyó de alguna manera con el fortalecimiento y con el desarrollo de esta propuesta pedagógica. Lo que les hace pensar también que ellos son sujetos activos que participan en la construcción de una manera de enseñar y lo que reconoce también que las inteligencias no son superiores y no son inferiores, sino que son inteligencias diferentes. El problema está cuando el maestro pretende tener una inteligencia superior a la del estudiante, porque es verlo como un sujeto vacío que hay que llenar de contenidos. Si a alguien le interesa este tema, hay un libro muy bonito de Jacques Rancière que se llama El Maestro Ignorante, que plantea que el maestro explicador es un maestro atontador porque no deja que el otro sea, no deja que el otro reconozca que él es capaz. En El Maestro Ignorante hay un profesor que se llama Joseph Jacotot, que sin saber piano puede enseñar piano. Entonces también es como una enseñanza metodológica, donde en pedagogía dice Jacques Rancière que se puede enseñar también lo que no se sabe. Ya estamos terminando y ya vamos a hablar un poquito. Dime. Rancière, Jacques Rancière. Jacques Rancière. ¿Se está descargando? Se está descargando. Y el primer hallazgo tiene que ver con que la estigmatización que se da alrededor de los géneros musicales no es privativa de una sola persona o de un grupo, de los reguetoneros o de quienes escuchan heavy metal, que esa discriminación se encuentra también siempre en dos escenarios, ¿sí? Y que es objeto de atención urgente porque es un problema que estigmatiza, que subalterniza y que reduce siempre al otro. Por plantear un ejemplo, entonces no únicamente a la fea se le discrimina por fea, también si es muy bonita también es objeto de mucha discriminación. ¿No? ¿No? Sí, sí, bueno, está bien, lo discutimos y nos ilustramos un poco alrededor de lo feo y lo bonito que es subjetivo también, obedece a esa construcción también de la diferencia. Sí, los feos podemos ser muy bonitos y los bonitos a veces pueden ser… Pero es fácil caer, sí, mira, desde los discursos cómo caemos, también nos resbalamos fácil como en el mismo asunto de la discriminación. Sí, la estudiante, no solamente al pobre por pobre, también si hablamos de términos económicos, sí, la estudiante llega a la universidad pública en un Mercedes-Benz último modelo de A y entonces no sólo usted porque no tiene palbus y vende chicles, sino usted porque ya tiene demasiado, entonces también como que esos prejuicios y esas formas de discriminación surgen. En la música también los hallazgos nos muestran eso, por ejemplo, hay una estudiante que es cristiana y escucha música cristiana y el heavy metal se ha asociado más como a lo profano y a lo maligno y a lo satánico, pero ambos son presa de la discriminación. A la niña que escucha música cristiana le dicen que escucha música aburridora, que tan puritana, que de qué se las da y mientras que al que escucha heavy metal se le tacha de satánico. Entonces en esto de la discriminación no sabemos de cuál lado ubicarnos porque esos dos escenarios son presa también de esos discursos que hay que empezar a resignificar. También lo vemos en la música clásica, una estudiante en su diario de campo muestra que escucha música clásica, no sólo no nos gusta la ranchera al profesor de música que tiene a su hijo estudiando para que toque violín clásico y que no cante Vicente Fernández, sino que si escucha música clásica también, qué música tan aburridora que nos va a hacer dormir. Entonces esos dos escenarios son bien complejos y son objeto de atención urgente. Hay que replantear como las formas de concebir esas otras formas de relacionarse con ciertas formas musicales, con ciertas formas de identidad, de relacionarse con una moda, con una manera de tener el cabello, con una manera de adecuar su cuerpo, debe pensarse. Entonces, también llegamos a un hallazgo que es muy importante desde maestro reconocer, que muchas veces no hay coherencia entre los discursos y las acciones en el aula. Si alguien escucha como esta propuesta que busca resignificar esos géneros u otros y esos sujetos que han sido invalidados por estas formas discriminatorias, dirá, es una clase perfecta. No. Siempre hay una distancia también entre la voz del maestro que habla del reconocimiento del otro y que ha estudiado acerca de la alteridad, pero sus discursos a veces no van en consecuencia, ni mucho menos sus acciones con esos temas que hemos abordado y que hemos estudiado. O sea, sí hay muchas tensiones en el aula que se dan a nivel de estudiante-profesor y a nivel profesor-estudiante y estudiante-estudiante. Y es bueno reconocer que podemos hablar de reconocimiento de las diferencias y de los otros diferentes, pero que a veces lo que hacemos es tan alejado de eso que le hace… ¿Alguna vez te ha pasado? Ya vi un codo. Entonces sí, pero es lo importante también de propuestas que tomen como temas inmersos en la construcción pedagógica los temas artísticos. Sí, siempre, en este caso particular la música fue lo que permitió limar un poco esas perezas y esas tensiones que se dieron ahí. Tocamos el instrumento, nos sensibilizamos con el sonido, lo sentimos y eso de alguna manera funciona como terapia cuando los discursos y cuando las acciones ya se pasan a un escenario un poco más grotesco. Yo digo que las voces de los instrumentos fueron el resguardo de las tensiones interpersonales surgidas en el aula. Hay tensiones que se dan desde los lenguajes entre estudiantes, pero entonces las voces de los instrumentos toman esas tensiones y el instrumento no dice usted es menor sino da un sonido que nos hace sensible. La invitación es a involucrar en nuestras prácticas artísticas ciertos elementos del arte que estoy seguro que pueden replantear las acciones pedagógicas de otra manera. Un profesor lingüista invitaba también a un discurso entre las disciplinas. Él dice que las ciencias duras deben comenzar a dialogar con las ciencias blandas, con las ciencias sensibles, que ciencias como las matemáticas pueden dar una plasticidad genial, pueden dar un giro genial si lo combinamos con algunos lenguajes y algunos discursos tomados de la educación artística. Y llegamos a un hallazgo que es una frase de un estudiante que estaba contenida en su relato, donde él después de todo este proceso reflexiona acerca de cómo se le ha discriminado y él dice debemos respetar y no juzgar a las personas por la manera de vestir, de expresarse, de identificarse con algún género musical o por la vida que lleven, porque algo que nunca se nos podrá quitar es la libertad de expresión y el derecho a ser quienes queremos ser y no quienes los demás quieren que seamos. Él se llama Jason Cubillos. Y yo terminé, como así, esta presentación de esta experiencia que comparto con ustedes, que me gustaría también que se retroalimentara, si no es en este espacio, por algo yo escribí mi correo electrónico, porque este es un asunto que no termina tan bien con mi graduación de la maestría, es un asunto que quiero trabajar un poco más. Y entonces, vamos a escuchar también y vamos a discutir, no sé en qué orden. Ah, era la escucha. Yo quería hacerle una pregunta y es que a mí no se me identifica el concepto de la suite. ¿Qué es lo que se estructura ahí con la suite? ¿En la escuela? Sí, primero escuchamos. Yo quisiera notar que hay un estudiante de la licenciatura en educación especial de tercer semestre, ¿me recuerdan el nombre de Angel? Lady Gisela. Lady Gisela. Ah, sí. Una estudiante, pues la invitamos a que participara, pero hoy no podía presentarte porque está en su clase sinfónica, pero de manera casual, una de las estudiantes de la licenciatura en educación especial, que ahorita está en tercer semestre, hizo parte de esta suite. Que toca clarinetes, ¿cierto? Sí, gracias. Que toca clarinetes, ¿cuál es la licenciatura en educación especial de 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 la licenci Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo se Gracias. Bueno, que escenario. que iba a decir. que también. que que existían. esas realidades. de los estudiantes. de los estudiantes. que existían. que existían. que existían. la manera de la manera de la manera de la manera de la forma de la manera de la manera de pensar y la manera de concebir a los otros. Les presentamos algunos diarios de campo que daban cuenta de que como padres también no hay consecuencia entre esa afectividad que debe darse a nivel familiar y también entre esas acciones y entre esos discursos. La propuesta llega hasta ahí, hasta reconocer desde las voces de los estudiantes que hay situaciones que por medio del lenguaje lastiman y que por medio del lenguaje inferiorizan y que debe cambiar. Ahora, por tratarse de una apuesta de investigación, creación artística, también sabemos que fue muy sentida, sea así los padres de los estudiantes que son cristianos expresaban con un abrazo muchas cosas. Lo felicito, profe, por este proyecto tan bonito que realmente nos deja muchas cosas que pensar. Y entonces también fue, de otro lado, como el término empoderar no me gusta, fue como validar a los estudiantes también para reconocerse como sujetos políticos también, que es una labor esencial de la pedagogía, que él pueda defender también y pueda argumentarse acerca de lo que hace y que si hay una protesta que viene, puede ser de su padre, también hay unos argumentos que merecen como generar la discusión que surge en el colegio, en la casa, con miras a replantear temas como la discriminación y los estigmas. Darles a entender que no siempre se tienen la razón y que ellos también, muchas veces es que como padres también estuvimos identificados con géneros que tienen unas asociaciones y unas características así, pero después cambiamos y ya como escuchamos boleros, se nos olvida cuando estábamos en la universidad y teníamos el cabello largo y las gafas grandes, entonces como que reducir también esa brecha desde el ejercicio de creación musical. Gracias. 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 Bueno, pues hay muchos estudiantes de licenciatura en educación con énfasis en educación especial y este es un tema que está muy en boga de las políticas públicas de la Secretaría de Educación, sí bajo el eslogan de inclusión, que es una inclusión que nosotros en la realidad de los colegios la vemos más como una exclusión o una inclusión forzada, la que no atiende estas circunstancias con la responsabilidad que merece, entonces tenemos en el colegio grupos con 40 estudiantes y hay dos estudiantes que se dice que se debe hacer inclusión, que tiene un tipo de discapacidad, si vale el término, no sé si es bien definirlo así, si no por favor me cuentan. Entonces, pero como ustedes creen que cómo podríamos apostarle, cómo podría un educador especial apostarle a producir cambios, a producir una mirada de la educación especial diferente, inclusiva realmente desde una política de Estado que no tiene una estructura para que se dé, desde docentes que no estamos formados para asumir esta forma de educación. ¿Cuál es como la apuesta desde un educador especial para transformar esa realidad que sí es su compromiso y que sí es muy sentido y que ha tenido una experiencia muy cercana y que es muy validada? ¿Cómo también aportarle a esa educación que está en el distrito, que está inserta en una política que no atiende con gran responsabilidad en un tema contemporáneo y tan importante como este? ¿Quién? ¿Difícil? ¿Aquí en gradas? ¿Nuestras chicas de décimo? Que ya están con un pie afuera. Bueno, yo creería que en primer lugar debemos de pensarnos en un contexto como es este contexto escolar. Y como son todas estas políticas de inclusión que se están manejando en las escuelas o en las instituciones. Que se piensa desde que el chico con discapacidad esté dentro del proceso, pero que en algunos momentos hay un vacío o hay un hueco muy grande por parte del docente. Y como ese educador especial puede guiar esos procesos, puede apoyar esos procesos a ese docente que tiene ese gran hueco y ese vacío frente a una situación nueva que están viviendo, porque son situaciones nuevas que se están viviendo en ese contexto. Gracias. 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 Bueno, yo considero que primero debe haber como una transformación social en tanto a las visiones que se tienen sobre las personas con discapacidad. ¿Cómo le vamos a pedir a una persona con discapacidad si ni siquiera ha tenido contacto con ella? Y tampoco cuando su familia piensa que esa persona es capaz de realizar algo. ¿Sí? Entonces yo creo que debemos desde casa cambiar esa mirada que se tiene con la persona con discapacidad. Porque si su papá no es capaz de ver que esa persona es capaz, ¿cómo le vamos a pedir a alguien ajeno a esa persona que vea que esa persona de verdad es capaz sin unas capacidades, sin unas formas diferentes de aprender? Que lo vea como un ser de derechos, de deberes. Entonces me parece que debe haber primero esa transformación social de las miradas que se tienen las personas con discapacidad para que de verdad empecemos a apostarle a una inclusión o a esa inclusión. Y también cómo los profesores ven a estos sujetos, ¿sí? Cómo identifican sus capacidades, cómo los hacen partícipes en el aula. Entonces, pues no sé, considero que debe ir esta educación desde casa para llegar de pronto a un rango más alto de políticas, como usted me decía, cómo sensibilizar a las personas. No es de una forma lastimera, sino identificando sus capacidades y lo que puede hacer. Yo considero. Pues yo también creo, más o menos como recopilando las ideas que han dado las compañeras y pues de la compañera que acaba de hablar, también lo pensaba por ejemplo desde el proyecto pedagógico que estamos trabajando. Tenemos una, como una, o sea, un apartado que resaltamos como importante y es ver esa diferencia entre la política y lo político. De pronto una idea muy vaga que podría mencionar es, bueno, la política, las normas, las leyes, lo que está establecido. Y lo político viene siendo más, como lo hemos entendido, esa parte de la relación con el otro. Que precisamente, pues es como acogiéndome un poco a la idea que vienen desarrollando y sí creo que precisamente es a veces, o sea, no imposible y no digo que ningún educador vaya, ningún educador especial vaya a llegar allá a la política. Pero sí creo que de parte como de la relación con el otro. Por ejemplo, no más en casa, yo creo que todas o la mayoría de pronto ha visto ese cambio que hemos generado a nivel interior del núcleo familiar. Donde no solamente las concepciones propias al entrar a la carrera, por ejemplo, cambian sobre las personas con discapacidad y cualquier persona, sino también, digamos, también como cambian mi familia. Por ejemplo, en mi caso particular, sí, ya saben, o sea, ya sabemos que incluso un término puede llegar a ser despectivo y a veces disminuye, por decirlo así, a la persona. Entonces, allá saben, no solamente porque yo esté presente, sino que se ha quedado como un encambio precisamente de que no van a hablar de discapacitado, de que no hablamos del cieguito, porque eso tiene ya una carga. De que, por ejemplo, lo hacemos partícipe, por ejemplo, mis hermanas trabajan en otra área completamente, pero cuando tienen, digamos, actividades sociales, ellas cuentan conmigo para poder también involucrar a esa población que a veces no tiene esas oportunidades. Entonces, sí, el cambio nomás empieza también en casa, son esos cambios pequeños y también, digamos, a nivel de docencia, como el espacio que estamos teniendo hoy, que el profe, por ejemplo, no tiene mucho conocimiento desde esa área de discapacidad, por ejemplo, frente a lo que la compañera Olga nos comentaba de las personas sordas. Pero ya genera, en tu caso, como un pensarte diferente esa propuesta o como un pensarte cuando puedas recibir a una persona sorda, a una persona ciega, cómo puedes, digamos, pensar y transformar esa práctica. Entonces, yo sí pienso que, digamos, que en esos cambios pequeños y en la parte de relacionarte con el otro, se genera ese cambio como tal para llegar a la parte política. Además, porque las políticas hay muchas que ya están. Por ejemplo, basémonos en los documentos del Ministerio de Educación, de las adaptaciones que tienen para las poblaciones y ya están. Cualquier maestro puede acceder a ellas. ¿Cuál ha sido la diferencia? Las políticas están. El cambio es que en algún momento llegue a enfrentarse él realmente con, digamos, con algo que desconoce para que realmente de pronto marque como un interés en cambiar. No, es que más que la respuesta para Kevin, quiero compartir una reflexión que estaba haciendo primero con Alejandra, digamos que como público, pero también escuchándoles a ustedes las preguntas y en el ejercicio que le hace de retornar la pregunta para ustedes. Y me genera una reflexión que dije, bueno, es necesario compartirla y es que yo tengo la creencia de que las respuestas siempre están dentro de las preguntas y dentro de la misma persona que formula la pregunta. Entonces, creo que a veces, y eso lo he construido como un ejercicio personal y profesional, a veces descuidamos que nuestro gran plus es la escucha. Es un ejercicio que hemos construido dentro del campo y creo que a veces no lo validamos de efectivamente qué es lo que hacemos como educadores especiales. Entonces, cuando Kevin nos muestra una tesis y nos dice, fueron los instrumentos y fue la sonoridad la que pudo cobrar la voz de las tensiones interpersonales, eso es lo que hace de alguna manera un educador especial en un escenario de tensiones, en un escenario de muchas dudas, de mucho desconocimiento, de mucha tensión que está en la ignorancia, que está en el miedo, que está en el mismo ejercicio de no saber cómo acercarme al otro porque a veces ni siquiera tiene que ver con la actitud o con la no intención de hacerlo, sino que siento que es que no tengo el saber o que tengo cuarenta y pico de estudiantes y no es de conocimiento, no es de actitud, es de la misma imposibilidad de que el ejercicio del quehacer me lo permita. Entonces, ¿por qué digo y les doy la respuesta a ustedes desde mi reflexión? Y es que ahí está de alguna manera la respuesta, ¿no? Es cómo nosotros hacemos una voz en esas tensiones y cómo hacemos una voz en esas tensiones a través de la escucha. Hace un rato decíamos con Alejandra, ve, ellas hacen una pregunta que ya habían escuchado en las respuestas del mismo Kevin y en las respuestas que uno dice, ¿será que no escuchamos? ¿será que estamos en un ejercicio de oír? Entonces, a veces creo que el educador especial eso es lo que hace realmente, escuchar, tener la capacidad no de oír, sino de trascender a la escucha y sobre la escucha ser tejido, porque lo que hace es precisamente, digamos como ablandar un poquito las tensiones, porque lo que puede hacer es decirle a ese maestro, es decirle a ese rector, es decirle a ese papá, es decirle a ese compañero que está sentado con una persona diferente, que la considera diferente, es decirle qué te ocurre y yo escucho, para poder generar un camino de ablandar esas tensiones y para generar otra voz. Entonces, lo quise compartir porque me parece que a veces de verdad las respuestas están en las mismas preguntas. Tú te has apostado como en tu quehacer y como docente en un ejercicio de pensarte diferente las prácticas y eso es lo que intenta un educador especial, poder generar esa semillita en docentes, en instituciones, en entes diferentes en términos sociales y en términos de grupos pequeños, grandes, generar esa semilla que diga hay otras maneras de pensarse las cosas, pero si no tenemos la escucha activa, no vamos a lograr generar, digamos como ese, soltar las tensiones que surgen y que van a estar siempre vigentes en el escenario educativo, eso era como lo que quería compartir. Gracias. 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 pero pues hablando de la música tenía una curiosidad que me gustaría preguntar si él cuando estaba ya está por niveles por momentos que había de Félix, de Régis y esos movimientos se juntara la guitarra eléctrica la batería es una de esas vamos a explicar ¿qué pasaría? es que me hizo mucha curiosidad yo bueno, si se juntara la guitarra eléctrica la batería entonces no sé por eso digo esa parte de rol docente que me gustaría saber que era bueno sería un ejercicio interesante porque sería apreciar como una disección me imagino cuando se estudia en medicina un cuerpo sería como como un deconstruir también que es como deshacer sin destruir una obra de arte un discurso un lenguaje lo que nos podría llevar también a significar y a escuchar de otra manera como a ver ese esquelético que hay que sería muy interesante en términos musicales hacerlo si si estuviéramos interesados en abordar lo musical en abordar la composición en abordar algún tema específico de la música sería interesante un ejercicio auditivo para ver que hay cuando empiezas a deshacer ciertos discursos musicales si se podría hacer bueno vivo hay programas también para hacerlo y valdría la pena algún día escuchar sin embargo esto da para pensar también que hay instrumentos que tienen ciertas funciones si si quitas la guitarra quitas la armonía entonces como que van a quedar algunas cositas ahí superpuestas digamos que sin un referente que como coherencia ese discurso que eso tiene que ver también con una construcción y como se ha concebido la música que es otra discusión entonces que no podía ser muy audible para algunos pero que podría ser interesante explorar ese campo qué pasaría con la pregunta que hace Grace si yo diría si faltan esos instrumentos con los instrumentos que quedan dentro de tu orquesta podrías suplir con sonidos con sonidos que produzcan otros instrumentos o con las formas como nos lo mostraste un violín tocando en la parte de la madera tomaste el violín tocarlo como la guitarra cuando el violín supuestamente se toca de una determinada manera qué pasaría si tú utilizaras estos instrumentos que quedan sin lo que acaba de proponer Grace qué pasaría podríamos lograr yo sé que tú dijiste ahorita que hay algunas cosas que son particulares de los géneros de los movimientos bueno de los géneros musicales que son instrumentos que determinan los sonidos muy puntualmente o las melodías como no sé no tengo ni idea pero más o menos qué pasaría si utilizaras esos otros instrumentos que quedan dándole la importancia que pueda tener uno de los géneros Sí, sí es posible es posible y también es pensarse ese asunto del otro desde los instrumentos musicales si no está un instrumento y eso yo lo cultivo mucho también en la orquesta porque los estudiantes no siempre vienen entonces si nos toca como en un colegio y en un colegio distrital y como educadores y si no tenemos las herramientas necesarias o sea este es un ejercicio que no da pie para esperar hasta que nuestro estado nos llegue con lo que requerimos y hay que hacer las cosas y hay que hacerlas con lo que buenamente tenemos si no está la batería bueno unas maracas nos pueden servir bueno ponemos a la guitarra sonar de otra manera y ahí lo interesante es como la exploración si yo tomo una guitarra y pongo sus dos últimas cuerdas como una trenza y la piso y toco las cuerdas esto me suena como un redoblante y entonces da pie también para decirle al estudiante que que haga creación que innove que mire como podemos suplir esa necesidad y es como también enseñar ahí la versatilidad y enseñar de que bueno si no está uno no podemos dejar que se acabe la orquesta que la música no suene se pueden hacer este tipo de exploraciones y los instrumentos ofrecen también esas posibilidades sonoras la música contemporánea busca también como esas exploraciones donde la guitarra suena también como bongo suena como tambor y ese tipo de exploración es muy interesante en términos de creación por eso también un poco lo que me sugería es que no hay que descuidar como la parte de creación musical que esta propuesta da pie para pensarse a profundidad lo musical y lo artístico sino tanto hacia la sistematización de experiencias hacia lo social sino que en lo musical también hay una riqueza magnífica sobre la cual vale la pena me sugiere la profesora hacer otra maestría bueno pues yo me quedo con la satisfacción de que este ejercicio me atrevería a decir y que no quede grabado fue mucho más enriquecedor que la misma sustentación de tesis formal que hiciste creo que aquí surgieron muchas más inquietudes los jurados estábamos muy puestos desde la mirada sistemática pero creo que este ejercicio a todos nos enriqueció quiero agradecerte Kevin fue una invitación de hace unas semanas sé que te instigué que te busqué que te traje pero queremos agradecerte porque esto enriquece nuestro trabajo y nuestra mirada docente y como dice nuestro encuentro articula esa mirada pedagógica desde lo que nos enamora y nos encanta que son las artes muchísimas gracias te estaremos invitando para cuando tengas tu doctorado y vengas y nos cuentes la experiencia sé que esto no termina acá sé que los vas a seguir trabajando en tu en tu en tu orquesta en tu colegio y yo también tuve la oportunidad de ver los relatos de los estudiantes a través de esa recolección que se hizo de los diarios de campo y puedo dar fe de que los que impactaste también corazones y que transformaste corazones y eso para nosotros como educadores es muy importante recojo lo que dice Grace ojalá tengamos la oportunidad de nuestro quehacer docente de encontrarnos con estos docentes particulares que sin saber de educación especial reconocen la mirada del otro la pluralidad y estamos inmensamente agradecidos por tu presencia acá y en nombre de todos los que asistimos hoy y como representante de uno de esos actores principales de tu tesis queremos entregarte un pequeño detalle que con mucho cariño y y Gracias.